mexicanos y mexicanas reales mis compas estoy muy feliz la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo una gran labor de comunicar lo que va a ser su presidencia tal es el caso que hasta Ciro Gómez Leiva y López Dóriga ya se han rendido ante ella ya saben que Xochitl está acabada no hay nada que hacer con Xochitl Galvez la doctora está súper segura de sí misma de hecho hasta Ciro en la entrevista que le hizo en la mañana le dice, oye te ves contenta Claudia te ves muy contenta y dice, sí estoy muy contenta, vamos a ganar la presidencia segurísima ¿no? aparte de eso, de lo que les voy a enseñar de estas entrevistas bueno, vamos a hablar de otros temas por supuesto, miren aquí está la entrevista con López Dóriga sobre Lili Tellez ya que está invitando a Milay a México el presidente hoy respondió que no iba para nada a recibir a ese presidente de Argentina que de allá vienen los bots por cierto la mayoría de los bots que están tuiteando en contra del presidente López Obrador en contra de Claudia Shembo de allá viene más la campaña negra porque allá tienen el control los de Atlas Network ahí impusieron a Milay los de Atlas Network y allá tienen bien bien controlado allá de allá viene todo aparte están aprovechándose de que la economía argentina está súper mal y muchos de estos centros de bots les sale más barato allá ¿no? se vende más barato vamos a ver eso vamos a ver claro lo de Claudia es fenomenal y también pues bueno el presidente López Obrador nada más se los voy adelantando el día de hoy saca de esto la embajada de Rusia en México diciendo que Vladimir Putin encabeza la lista de los líderes con mayor aprobación entre sus ciudadanos pero también está miren nada más el presidente López Obrador cucharadas las encuestas ya sabemos le ponen 65% 79% para Vladimir Putin y Narendra Modi 78% el presidente debe tener eso también nada más que no lo quieren decir los medios de aquí debe tener cerca del 80% de aprobación pero bueno igual así como lo tiene Putin lo tiene el líder de India el presidente López Obrador lo debe tener y el día de hoy el presidente también pues presumió esto bueno primero lo primero Ciro Gómez Leiva acepta que Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta y no Xochitl Galvez vamos a escuchar esto con Denise Merker he escuchado como manejas y con razón como la percepción de inseguridad ha disminuido en el país pero es un país tremendamente violento y peligroso Claudia es un país que si hace 6 años tenía 90 asesinatos por día hoy tiene 80 es una tragedia Claudia es una tragedia a ver es una tragedia yo diría de esta manera como fue que irresponsablemente se hizo una guerra contra el narco que todavía no acabamos de medir sus consecuencias que es lo que yo hice en la ciudad y que es lo que pretendo hacer en el país de hecho de quienes estamos en el proceso yo soy la única que tiene experiencia en seguridad y además con buenos resultados en la ciudad de México nosotros hicimos o generamos una disminución del 60% en delitos de alto impacto y 50% en homicidios como lo hicimos con una estrategia que desde mi perspectiva la puedo resumir en tres ejes lo primero es atención a las causas cualquier política de seguridad antes le llamaban prevención es mucho más completo decir que los jóvenes necesitan educación necesitan acceso al empleo necesitan acceso a una vida distinta a la oportunidad y al acceso al derecho de posibilitar vínculos que tengan que ver con una vida de construcción de paz y no de guerra entonces la atención a las causas que podemos si ustedes lo quieren decir cómo lo hicimos en la ciudad porque es más allá de jóvenes construyendo el futuro lo segundo inteligencia y investigación y lo tercero coordinación por supuesto mejoramos las condiciones de la policía si me puedo tomar tres minutos en nuestro país con el sistema penal acusatorio si hubo un hecho por ejemplo un robo con violencia y la policía no llega en el momento para detener en flagrancia al delincuente entonces comienza una etapa de investigación cuando uno pone una denuncia y qué es lo que pasa en las fiscalías pues hay un altero así de carpetas de investigación que no tienen resultados entonces qué es lo que hay que fortalecer pues hacer bien esas carpetas de investigación en la fiscalía o en las fiscalías estatales y la fiscalía general de la república que tengan pruebas suficientes para que un juez diga ahí está la orden de aprehensión ¿cómo se puede hacer eso? pues solamente teniendo un área de inteligencia e investigación que trabaje de manera coordinada con las fiscalías yo lo dije en mi discurso en el Instituto Nacional Electoral yo creo que aunque haya autonomía del fiscal sería muy bueno que estuviera en el gabinete de seguridad porque de esa manera hay coordinación en los distintos casos que te permita abrir esas carpetas presentar a los jueces tu carpeta de investigación y que vengan órdenes de cateo órdenes de aprehensión ese proceso es indispensable para disminuir la impunidad en el país es decir no importa si es una causa que tenga que ver con delincuencia organizada con violencia familiar si hay un homicidio el homicidio tiene que ser sancionado y para que eso ocurra pues tiene que fortalecerse nuestro sistema de procuración de justicia de policías de guardia nacional ese es un tema ¿no? esa es una de las partes donde la doctora ya ha dado resultados en el tema de inseguridad que tanto lloran los prianistas pues la doctora dio un gran resultado en la ciudad de México junto con Omar García Harfush de hecho yo les puedo contar que cuando fuimos al AMLO Fest creo que fue el año pasado o antepasado el tema es que llegamos al aeropuerto un taxista un taxista nos llevó hacia donde nos íbamos a quedar y el taxista nos iba platicando maravillas de la doctora Claudia Schemann cuando todavía era corcholata que estaba en contra de Adán Augusto contra Ebrar contra los demás este maravillas y pasamos por Iztapalapa y vimos ahí una un parquecillo bueno un parque sote mejor dicho bien arreglado todo le preguntó oye y eso no si con Clara Brugada hicieron esto el otro junto con Claudia no la seguridad muy bien y nos quedamos nosotros así wow increíble entonces la doctora por eso tiene gran nivel de aceptación porque hizo un gran trabajo en la ciudad de México los panistas están acabados esa es una parte otra parte escuchen lo que dice aquí la doctora te explicas que la encuesta nacional de seguridad urbana que se toma en las principales ciudades del país la percepción de inseguridad pasó de setenta y seis por ciento a cincuenta y nueve por ciento ahí tenemos el gráfico lo podemos ver cómo te explicas eso si no hubiera mejorado la seguridad la percepción la percepción es la parte más difícil de sí porque puedes cambiar ahí está mira tienes el dato de setenta y tres punto siete a cincuenta y nueve y en la ciudad de México todavía más a principios del dieciocho eran noventa y ocho por ciento y es el cincuenta y tres cómo te explicas ese dato si no hubieran bajado los índices no hay manera no hay manera de explicártelo quiere decir que hay una disminución en los indicadores eso no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando por supuesto que la seguridad sigue siendo en las encuestas el principal problema que la ciudadanía dice que hay que atender y hay que atenderlo leí un artículo leí un artículo de Jorge Volpi el sábado toca el tema de que Andrés Manuel López Obrador no se va a ir en fin un tema que te han preguntado en muchas entrevistas ya ha respondido etcétera pero subrayé esta frase de Jorge Volpi dice el presidente le colocó una batería de contrapesos a ti en el congreso y en los estados como va a ser eso y se burlan de los columnistas porque escriben pura política ficción puras mentiras pura patraña pues y y este como que el presidente está actuando en contra de la doctora Shemond cuando son en el mismo proyecto cuando el presidente la quiere y incluso ha dicho en discursos enfrente del pueblo por ejemplo este pasado fin de semana dijo va a llegar alguien que piensa igual que yo no también este ahorita vamos a ver ese tema el tema de la continuidad ahí lo comenta Shemond con López Obriga que siempre pasaban de un presidente a otro y ya era otro proyecto sin continuidad y ese era el problema de México pues por eso ahora va a haber continuidad está yendo bien al México y yo estoy bien contento porque la 4T está dando resultados de hecho estoy más contento que en el 2018 cuando hacíamos videos en la campaña de López Obrador ¿por qué? porque ya la 4T es un proyecto que ha comprobado se ha comprobado que es exitoso por eso va a haber más votos por la doctora ahora ahorita vamos a checar todo eso nada más se los comento y también me da mucho gusto que la doctora Shemond está haciendo ahora nota ya no Xochitl ya Xochitl la doctora es la nota ahora los últimos días vamos a escuchar y va a ser más el 1 de marzo cuando inicie la campaña en el Zócalo dijo que va a dar 100 los 100 puntos de sus propuestas 100 dice que son más de 100 pero los resumieron en 100 vamos a escuchar el presidente no se metió para nada pero te está colocando según el texto de Volpi una serie de contrapesos con los candidatos al Congreso a ver respeto a Volpi pero no es así no es así ¿cómo se deciden las candidaturas en Morena? particularmente la lista de senadores y senadoras la primera parte de la lista se pidió una autorización al Consejo Nacional de Morena para que pudieran entrar personalidades personas que considerábamos que era importante que estuvieran ahí en el caso de la lista del Senado de plurinominales perdón de los diputados la gran mayoría son por tómbola y en el caso de los candidatos a diputados por mayoría o candidatos a senadores por mayoría se decidió por encuesta yo no sé qué idea se tiene o algunos tienen como si estuviera el presidente con tantas cosas que tiene que hacer checando las listas de o palomeando los columnistas lo ponen pues sí pero los columnistas quieren construir una idea de país o una idea del presidente López Obrador que es falsa absolutamente falsa quien decide es una comisión colectiva que es la comisión de elecciones de Morena dice la única forma de convertirse en una gran presidenta pasa por desterrar más pronto que tarde a quien ya desde ahora ansía controlarla Jorge Volpi cité a Volpi porque sé que esta pregunta te la han hecho 20 veces en entrevistas ya he leído los libros de Volpi lo respeto mucho pero a ver qué quieren que yo diga por el bien de todos primero los ricos no lo voy a decir qué quieren que yo diga que no creo en la prosperidad compartida no lo voy a decir qué quieren que yo diga que nuestro movimiento es un movimiento social y que mi candidatura a la presidencia es un asunto individual y que no tiene que ver con un movimiento social que se construyó pues no lo voy a decir porque es falso nosotros venimos de un movimiento social que se fue construyendo a partir de una serie de principios que la gran mayoría del pueblo de México cree en ese movimiento y en esos principios ahora a partir del 2024 porque vamos a ganar la presidencia vamos a ganar la presidencia hasta Ciro le dijo al principio es altamente probable que ganes segurísimo esto va a gobernar pues una nueva etapa de lo que llamamos la cuarta transformación y tengo el suficiente carácter te conocemos pero nosotros si te conocemos y la gente me conoce si no no estaría en el nivel de aceptación que tengo en el país te molesta esto no me da risa de que te van a estar manipulando me da risa porque a ver si no fuera una persona segura de mí misma pues entonces a lo mejor si diría porque dicen esas cosas de mí estoy muy preocupada no soy una persona segura de mí misma estoy muy entusiasmada con el proyecto de nación que estamos construyendo estamos hablando desde construir más derechos educación salud que tú me conoces desde que era activista estudiantil y sabes que se ha sido mi lucha de todo bueno mi lucha no se puede decir que se ha sido la lucha en la que he participado no habría ningún problema si algún día invitas a tomar un café al entonces señor López Obrador a Palacio Nacional pues él dice que no va a ir porque él va a estar en su casa y si le creo que él se va a separar pero a ver no tendría nada de malo de platicar con una persona como Andrés Manuel López Obrador la cultura mexicana es terrible es el beso del diablo pero desde siempre y no solo contigo siempre siempre aquí lo tengo dijiste resulta importante y más aquí en este recinto línea señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia pero me refería principalmente a los convocantes que bueno que haya marchas que haya democracia que se permita la libertad de expresión la libertad de movilización yo me refería en ese en ese en ese comentario principalmente a los convocantes o sea Claudio X. González hablando de democracia cuando fueron de los que financiaron la guerra de AMLO un peligro para México en el 2006 entre otras cosas o el propio Lorenzo Córdoba que AMLO un peligro para México era una frase de campaña no fue una campaña pues sí fue una guerra una o sea fue una cargada internacional en contra de AMLO y lo sigue siendo ¿no? sigan atacándolo una pero una frase fueron palabras se había endeudado a la ciudad de México cuando no se había endeudado a ver yo fui vocero en aquella campaña y fue una cantidad de mentiras lo importante ahora es lo que viene y va a ser una campaña de propuestas muy positiva yo voy a ¿te ves contenta Claudia? estoy contenta estoy contenta porque terminamos los 100 puntos bueno son más de 100 puntos pero lo construimos en 100 puntos del proyecto de Naciones que fueron más de 200 foros y a partir de ahí se construye esta propuesta y la verdad estoy pues muy entusiasmada porque porque ya sé lo que vamos a hacer desde el primer día yo tengo una duda porque lo acaba de decir el ministro Saldívar ahora que estuvo al aire lo dice Epic Menio y Barracada que viene el miércoles dice es que las campañas negras de la oposición es que las campañas de descalificación es que no se vale y si quieren ellos ¿qué Claudia? y si quieren hacer esa campaña ¿ustedes qué les vale? pero hay que denunciarla ¿no estás de acuerdo? de acuerdo pero y si ellos quieren ¿no se vale? digo sé que también de hecho es ilegal en la ley electoral no se permite el INE debería de actuar en consecuencia porque aquí vienen dos cosas Xochitl Galvez no lo dice pero las redes sociales son otra cosa y empalman el discurso bueno vería que no me voy a poner a analizar ni hablar personalmente pero a ver está establecido en la ley electoral que la guerra sucia no es parte de lo que debería ser el sistema Narcocandidata Claudia por ejemplo que ya van creo que en la versión 3625 te voy a decir una cosa ya ni me importa porque pero si hay que denunciarlo nosotros lo denunciamos ante el INE estuvo ahí Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez que son nuestros representantes ante el INE denunciándolo porque hay que hacerlo o sea lo que no puede ser es que digas ahí está ahora personalmente digo la verdad es que dicen una cantidad de mentiras pero además ya se demostró que son bots que son trores que son desde ¿de aquel lado dicen lo mismo sobre ustedes? no, no es cierto lo podemos poner pero eso dicen ellos no, no, a ver porque así dicen no dicen pues para eso están los análisis de las redes sociales de cómo hay una construcción de cómo están haciendo estas campañas que no tiene que ver con algo orgánico de Ciudadanos sino que tiene que ver con la contratación de empresas que están provocando estos trending topics también por eso no tienen más impacto porque finalmente no es la ciudadanía que no está te conozco a ti hace muchos años también hemos tenido diferencias discusiones pero lo quiero decir en público en el momento en que era importante estar ojo con esto ¿no? como Ciro Gómez Leiva le da las gracias a Claudia Sheinbaum por el tema de que a él le quisieron quitar la vida que cómo es que estuvo Claudia ahí y Omar García y pues la fiscalía cuidándolo ¿no? dándole seguimiento procurándolo atendiéndolo importante estar mi jefe de gobierno y mi jefe de policía estuvieron conmigo ustedes dirán que era su obligación pero en el momento en que para mi ciudadano afectado por un hecho de violencia esperaba que mi autoridad estuviera cerca estuvieron y eso te lo agradecí te lo he agradecido en privado en más de una ocasión te lo quiero agradecer en público a ti y a Omar García Harbour y desearte la mejor de las suertes la mejor de las suertes a Xochitl yo creo que son dos muy buenas personas yo creo que es un lujo son dos proyectos para el país que lleguen son personas pero son proyectos pero finalmente son personas me parece un lujo que lleguen ustedes dos a esta contienda mucha suerte y muchas gracias al contrario por el apoyo en esos en esos momentos tú dirás que era tu obligación que es lo que tenías que hacer pero muchas gracias a ti a ti y a Omar García Harbour gracias Claudia suerte y pues a ver si todo sale bien quizá ya no te podamos volver a hablar de tú en un rato a Peña Nieto le hablamos de usted a Calderón de usted a Fox de usted a López Obrador no se le puede hablar no se le puede hablar lo he observado de lejos de usted y bueno si ganas gracias Ciro pues te hablas siempre que haya buena campaña suerte suerte gracias a todos y a todas y viernes cuatro de la tarde en el Zócalo y suerte al país Claudio ojalá eso que dices de que vamos a tener unas elecciones democráticas libres festivas ojalá tenga razón va a ser así ojalá gracias a Claudia gracias por sus y así va a ser el viernes pues va a empezar la fiesta aún más felicidad para el pueblo de México vean ahora estuvo Claudia también con este López Dóriga y esto me gustó mucho lo que dijo escúchenlo sobre lo de la continuidad hay que llevarla al terreno de los hechos tú lo vas a hacer claro que lo vamos a hacer pero a ver Claudia no me vas a decir también que yo digo que en seis años tampoco da tiempo si si fíjate tú te has de acordar hace tiempo hablaban yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y previo en la prueba es que el problema de México es que son proyectos sexenales y no tienen continuidad llega un presidente y quiere acabar con todo lo anterior y no le reconoce nada bueno ahora va a haber continuidad un montón de proyectos transexenales exactamente y eso es bueno para México yo creo que sí es bueno para México pero tú tienes claro que como dice la constitución el poder ejecutivo se deposita en una sola persona Claudia de ser tu presidenta sí en tu gabinete por supuesto no sí 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 pero se deposita en una sola persona es decir solo siempre y cuando respondas a a quien te eligió y por qué te eligió bueno por eso ya siendo en el momento en el momento en que rompes con eso pues ya se rompe la legitimidad y en fin pero en el terreno de la legalidad dice si tienes claro que para atrás ni para tomar impulso que no caben dos personas en una silla presidencial pero por qué lo dices por qué porque yo no tengo claro que el presidente López Obrador se vaya a retirar a su fin y dale dale con eso de que López Obrador se va a meter y no sé qué él les arde y si se mete qué qué les importa como ha dicho pero por qué ¿a poco no ha cumplido todo lo que ha prometido? las cosas y otras no la mayoría las ha cumplido por eso tiene la popularidad que tiene si no, no la tendría porque por ejemplo ¿quién va a encabezar el movimiento de Morena? nos va a tocar encabezarlo ahora yo voy a estar en la presidencia pues le va a tocar al siguiente presidente o presidenta de Morena que va a tener que ser decidido ya sea por encuesta o por otro proceso que establecen los estatutos pero tiene que haber división entre partido y gobierno como no podemos regresar a un PRI que ya vivimos hace mucho tiempo exactamente bueno López Obriga ya la está tratando como presidenta ya le está diciendo ah pero cuando tú seas presidenta se va a meter López Obrador y no sé qué ya o sea están rendidos a Xochitl no le dicen oye pero cuando tú seas presidenta se va a meter Alito Marquito y se va a meter Claudio Iquivón o sea no le preguntan eso ¿verdad Xochitl? porque saben que ya está perdida y luego no nada más Claudia anda con los chayoteros sino que también se me se le da entrevistas vamos a ver esto le da entrevistas a medios que son independientes como el de los reporteros MX que es este aquí lo pone Amir Ibrahim muchas gracias Claudia Shemon por la entrevista que nos concedió hoy anda dando muchas entrevistas la doctora ahí está la misma ropa que traía con Ciro la misma ropa que traía con López Dóriga y ahí la misma ropa en la fotografía con Amir va a haber otra entrevista aquí o sea no nada más para darle rating a los chayoteros sino también con los youtubers pues con la gente que apoya la 4T que siempre la ha apoyado porque hay muchos que dicen ah ¿por qué sales con Ciro? porque tiene que ir estamos en campañas se le tiene que hablar también al público de los conservadores para que se den cuenta que Xochitl no la cuaja que la gelatina no la cuaja es increíble bueno tal no la cuaja la derecha el día de hoy a Loretito lo han demandado por 200 millones de pesos adivinen quién 200 millones de pesos por daño moral Pío López Obrador le está pidiendo eso y Loret va a tener hasta que vender su este su mansión que tiene en Valle de Chalco si no me equivoco es más aquí dicen malas noticias para los montajes desde el juzgado se lamenta de la demanda de Pío López Obrador y si pierde tendrá que vender hasta su lujosa mansión en Valle de Bravo perdón Valle de Bravo para juntar los 200 millones 200 millones de pesos le están exigiendo y yo sé que muchos de ustedes ya saben que Loret es simplemente la herramienta es el mensajero los que en realidad le hicieron esa campaña a Pío López Obrador para pegarle a López Obrador son los jefes de Latinos los de arriba los que están financiando ese medio ya sabemos quién es ¿no? Aureoles Madrazo les suenan esos nombres y quién sabe qué otro dinero de Estados Unidos del USAID puede que haya chequen ahora en la mañana estuvo Loretito con los medios de comunicación hablando sobre este tema quiero agradecer mucho a mi abogado al licenciado Patricio Hidalgo que me ha representado con muchísima firmeza con muchísimo valor sabemos que estamos enfrentando a un sistema sabemos todas las presiones que hay sobre el poder judicial lo hemos visto desde hoy no sé si pudieron ver a Pío López Obrador y entrevistarlo aparentemente pues aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron acceso en donde no tenía que pasar por esto etcétera etcétera sabemos en qué estamos sabemos qué es lo que estamos enfrentando pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea que no lo van a doblar dice Loretito pues bueno para qué echar mentiras en sus programas ayer Loretito en su programa lo estaba escuchando iba a hacer un video sobre eso pero mejor no decía López Obrador es el presidente que más odio ha desatado en toda la historia de México empezó a decir a sacar la bilis pero yo estaba en mi cabeza viendo como López Obrador la gente se la balanza le dice te queremos presidente como este fin de semana que estuvo en Jalisco después en Nayarit después en Sinaloa después en Baja California Sur no y ayer en Oaxaca que la gente pues lo vitoreaba y yo me pensaba ¿cómo que el presidente es el el más odiado el que más odio ha lanzado que no sé qué no es cierto es una mentira y bueno Loretito ponía esto en este momento estoy entrando al juzgado Pío López Obrador hermano del presidente de México me demandó quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano es el mundo al revés yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados yo soy el que va a ser interrogado así la libertad de expresión en el sexenio López Obrador dice vean vean lo que pone pues pa' que echa mentiras la fiscalía exoneró a Pío López Obrador y entonces en ese momento ya tiene derecho Pío López Obrador a demandar por daño moral a la hora de que un juez dictaminó que es un juez que están en 4 de la 4T la mayoría el poder judicial dictaminó que no había pruebas pues contra Pío y lo exoneraron entonces ya puede demandar pues pa' que pa' que se mene en ese asunto Loretito pa' que echa mentiras y bueno sale Lili Tellez hoy a defender a Loret y se lanza contra el hermano del presidente la locuaz esta hace tiempo llegaron al poder unos delincuentes de cuello guinda de la cuarta deformación entre los más destacados delincuentes de cuello guinda se encuentra el propio hermano del presidente de la república que tiene un nombre muy inocente se llama Pío pero de pollito no tiene nada resultó ser un un hombre corruptísimo lleno de avaricia y fue grabado mientras recibía sobres amarillos llenos de efectivo que el propio hermano del presidente López Obrador dijo que recibía para el presidente López Obrador al ser captado en este acto de corrupción vergonzosa fue exhibido por el periodista Carlos Loret de Mola y resulta que hoy hoy en lugar de que el hermano del presidente López Obrador esté en la cárcel por ese delito a quien ha demandado y a quien acusan y sientan en el banquillo es al periodista que lo exhibió y denunció esto es una gravísima amenaza a la libertad de expresión en México es un hecho la amenaza del Estado a los periodistas que están exhibiendo la corrupción del presidente López Obrador y de su círculo más cercano de su familia es el mundo al revés de estos ladrones mentirosos y traidores de Morena que habían abanderado la bandera contra la corrupción y llegaron al poder solo para dar clases de corrupción hago una hago un atento llamado a la comunidad internacional para que voltee a ver lo que sucede en nuestro país que está implementando las prácticas propias de los países como Cuba Venezuela Rusia y Nicaragua al perseguir a los ciudadanos que exhiben la corrupción en lugar de perseguir a la familia del presidente López Obrador cuya corrupción al recibir fajos de dinero en efectivo para la campaña y para todos sus lujos y privilegios en lugar de encarcelarlos a ellos van contra los ciudadanos que los denuncian que quede claro que ustedes apoyan esa corrupción y esa persecución de los periodistas que valientemente los han denunciado gracias pero lo que no dice Lili Tellez es que Pío López Obrador está en su derecho como ciudadano que no es funcionario que yo sepa que yo sepa no es funcionario como ciudadano está en su derecho de demandar a los que lo calumniaron pues si fuera López Obrador que está metiendo la demanda ahí si puede decir Lili Tellez que el estado mexicano se está metiendo en contra de los periodistas pero en este caso es alguien que si es de la familia López Obrador pero no es López Obrador pues si me explico ellos se meten con los hijos los nietos de AMLO se meten con la esposa del presidente López Obrador incluso se meten hasta los hijos los nietos de AMLO salen en fotos ahí le han tomado fotos y lo suben a redes sociales con total impunidad este han acosado en la casa de José Ramón se han metido ahí a su cochera para acosarlo los periodistas de Claudio X González o sea le han hecho de todo y ahora son las víctimas ellos increíble miren la traidora de Lili Tellez no nada más traicionó a Morena y a AMLO sino que nos está traicionando ahora a todos los mexicanos porque la traidora de Lili Tellez se fue a la embajada de Argentina para invitar a Javier Milei al Senado de México al favor que va a andar haciendo ese señor aquí por lo visto los panistas quieren importar la inflación de más de 200% la pobreza y el hambre de los libertarios o sea de los que se mueven ahí en ese movimiento de Milei que es un señor que no está bien de la cabeza que fue impuesto por una red internacional como ya les digo que se llama Atlas Network allá en Argentina muchos se fueron con la finta y votaron por él porque por la forma de locuaz que tiene de hablar o sea si tú lo ves es una persona que se ve que si está mal pues que tiene muchas distorsiones que venga Milei dice el presidente pero yo no lo voy a recibir vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema creo que está este en su derecho ellos pueden invitar a cualquier persona ya lo han hecho no sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países vino Milei no porque vinieron vino el de el de España ¿cómo se llama? no los de Vox si vino el de Vox vinieron otros es Abascal y no este es un país libre ¿se reuniría usted con el presidente? eso no eso sí que no este le le desearía que le fuera muy bien este con sus invitados con toda la libertad para expresarse para manifestarse pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de estado a presidentes no está en la agenda si viniera Biden si lo recibiría si viniera pues el el de Canadá si lo recibí si viniera Evo Morales lo recibiría también al el presidente este de Bolivia el actual Arce y si viene también Petro lo recibe pero a Milei no aunque el presidente dice no es que ahorita no estoy recibiendo no estoy recibiendo a nadie no 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 el presidente no se puede ver a un lado de ese señor no se dé o sea es mala imagen es un vato loco ¿qué lectura le da usted a saben que soy muy provinciano y este y no entiendo sobre la aldea mundial yo sostengo además lo creo que la mejor política exterior es la interior ahí está no vean este es un loco no el Milei antes de seguir viendo lo de López Obrador acabo de encontrar esto es el representante del maligno en la tierra no así se expresaba del papa y después sale abrazándolo no o sea es igual de incongruente que los panistas aquí vean es el representante maligno en la tierra el papa es el demonio bla 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 y lo abraza después también hay muchas locuras muchas contradicciones de este señor pero simplemente para comentarles que es al que está invitando Lili Tellez y los panistas a México y nosotros no queremos ver ese señor aquí también dice el presidente que es normal esta invitación de Lili Tellez a mi ley porque hay afinidad con el pensamiento conservador no solo es mi ley es Aznar Abascal y otros hasta intelectuales aunque ya no quiero hablar de él Vargas Llosa es como una chiva loca es el presidente pues hay afinidad se identifican es el mismo pensamiento el pensamiento conservador que existe en todo el mundo y ella tiene ese pensamiento te refieres a la senadora ¿no? así es bueno y a la candidata de oposición también presidente pues sí no puedo mencionarlo pero es un pensamiento conservador afín pero no solo es mi ley es Aznar es este señor que mencionaste Abascal y otros hasta intelectuales aunque ya no quiero hablar de él este más que para desearle que este esté bien de salud pero que es un gran escritor Vargas Llosa pero siendo inteligente es muy conservador y en política es como una chiva loca este pero pues es un grupo se reúnen y desde luego hay empresarios es que no han leído mi libro porque cuando cuando no tienes ahí el libro hay una parte ahí está el libro ¿no? después lee el libro el presidente y empieza a hablar sobre lo de Ricardo Naya por cierto sobre Emilio Lozoya y cómo se pelearon ahorita lo podemos ver si quieren pero les quiero hablar de esto hoy la loca de Kenia López Rabadán también salió igual de loca que Lili Teyes y entonces aparece en el Senado diciendo esto que exige investigar los presuntos nexos de AMLO con el crimen organizado que no hay ningún nexo por cierto no hay nada pero todo esto viene de campañas de los bots de los trolls de la campaña internacional que tienen contra el presidente de los que controlan a mi ley por cierto de ahí viene la campaña por eso es que hoy venimos aquí al Senado de la República a exigir que se cree una comisión de la verdad que investigue y esclarezca los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado es necesario saber si efectivamente hubo recursos de la delincuencia organizada que fueron aportados a las campañas políticas de Andrés Manuel López Obrador en 2006 2012 e incluso en 2018 y yo apelo a la ética de los senadores de Morena y también a la de la presidencia y esta mesa en el Senado solicito se modifique el orden del día y pongamos a consideración este punto de acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República crea una comisión de la verdad para investigar y esclarecer los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado así como los recursos que la delincuencia organizada ha aportado para las campañas políticas de Andrés Manuel López Obrador en 2006 2012 y 2018 concluyo compañeras y compañeros por favor concluye México necesita saber la verdad pues ya sabemos la verdad hijo de su hijo de su es que son unos ridiculazos de primera o sea primero que nada el día de ayer yo ya les informé sobre esto no lo vamos a ver pero ya lo vimos quien Salazar dice no hay nada en contra el presidente López Obrador tres minutos es como la tercera vez que sale a decir que no hay nada Estados Unidos la Casa Blanca ya lo dijo el embajador que en Salazar lo he dicho dos o tres veces miren por si a alguien le quedaba duda como lo dijo Casa Blanca muy claramente como lo digo yo como embajador de Estados Unidos en México no existe una investigación relacionada con el presidente López Obrador no hay nada o sea ¿por qué? porque no hay nada que investigar para empezar para empezar ¿no? y luego el presidente López Obrador sabe que son bots miren de las campañas que traen en contra de él AMLO exhibió el reportaje de Milenio sobre el uso de bots y trolls ayer yo se los puse el senador César Carabioto sacó el periódico y le pusimos aquí a ustedes los datos este que vienen de Argentina principalmente y apoyan al PRIAN y a Xochitl Galvez y resulta que son bots argentinos porque allá están a 3x1 en estos momentos debido a la situación económica es decir allá sale más barato comparar a los bots por eso hay principalmente gente tuiteando en contra de AMLO y de Claudia desde Argentina no ahí está la portada de ayer de Milenio del periódico que se aprovechan ganga de 3 likes argentinos a peso para calentar elección le ponen ese era el titular y hoy el presidente López Obrador pues habló del tema vamos a escuchar una síntesis del Milenio de cómo compran los bots es buenísimo a ver si mañana qué es quién qué es quién las mentiras ah pues después pero está interesante ah ya no vamos a poder no es información no no pero no 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 cepillar este no 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 pero es interesantísimo porque un investigador sí pues lo puedes poner no pues para que lo busquen y es muy bueno porque hace un análisis de cómo compran los bots es que este se entiende más robots tampoco es nuevo ya existía que yo recuerdo yo recuerdo hace como tres o cuatro años hubo un reportaje de un una oficina de Tepito o sea Tepito siempre la vanguardia este y y estaba ahí el que manejaba todos los equipos puede ser que hasta lo busquen bueno los recomiendo debe estar en las redes sí está en Youtube y explicaba él cómo le hacía cuánto cobraba por mención entonces decía él me acuerdo que podía crear una tendencia en las redes así la tendencia esta AMLO presidente narcotraficante este hashtag hashtag o sea él podía hacerlo ahora mismo lo hago si me dispongo tengo toda la red pero se fue esto este haciendo grande y ahora los que están asesorando al bloque conservador los que crearon este hashtag contrataron también empresas pero resulta y es buenísimo porque donde están más baratos los bots es en Argentina de acuerdo al estudio o sea están al tres por uno y estas empresas que se dedican a manejar lo que llaman granjas de bots para que entendamos mejor no son personas las que aparecen en las redes sociales poniendo el mensaje de que somos una dictadura o somos narcotraficantes son robots que se contratan ahí está el presidente sobre ese tema y miren lo que acaba de subir AMLO sus redes sociales otra obra otro para que se peguen un quemón los prianistas vean esto ahí está junto a la gobernadora del Estado de México el tren insurgente ya opera con 10.000 pasajeros diarios de Sinacantepec a Lerma hoy en viaje de supervisión llegamos hasta la estación Santa Fe y en agosto inauguraremos todo el sistema hasta la terminal observatorio dice el presidente López Obrador vean esto viajando viajando en el tren el insurgente en el tramo de Lerma a Santa Fe todavía es un viaje de prueba estamos pasando este viaducto es de las partes más altas 80 metros es de las cruces aquí donde se llevó a cabo esa célebre batalla entre el ejército insurgente encabezado por Miguel Hidalgo padre de nuestra patria y los realistas aquí gana la batalla Hidalgo pero como era un buenista imaginó que si tomaban la ciudad de México que ya estaba prácticamente dominada rendida iban a haber muchos muertos y él decide regresar hacia Jalisco por eso el tren se llama el insurgente a él si no le perdonaron el atrevimiento de haberse opuesto a la oligarquía decía que el único dios de los oligarcas era el dinero ahí está el presidente otra mega obra para que se peguen un quemón los perianistas por eso va a arrasar Claudia porque está dando buenos resultados AMLO y por cierto hay una nota muy buena del presidente López Obrador el día de hoy le da las gracias a los paisanos migrantes de Nueva York un gran saludo a los migrantes a nuestro compas de Estados Unidos chequen esto muy muy a gusto y además yo le agradezco mucho a la gente porque ahora que se intensifica la guerra sucia pues muchos no manifestando su apoyo su solidaridad le agradezco a nuestros paisanos migrantes de Nueva York su apoyo y a todos los migrantes pero no debemos de preocuparnos no caer en ninguna provocación ellos cada vez insultan más se desesperan porque no les funciona nada de lo que hacen esa lanzada de New York Times y entonces el periodista más premiado del mundo este si millones de bots ahí está ese mensaje a los compas de Estados Unidos y ya casi para acabar vean Vicente Fox el loco de Vicente Fox vuelve a salir en contra del presidente López Obrador yo creo que ya le deben de quitar el celular a este señor si no lo hace para regarla en contra de Xochitl Galvez lo hace para arremeter en contra de AMLO pero pues acuérdense este señor operó políticamente en contra de AMLO para imponer a Felipe Calderón es un criminal de primera de hecho ya le sacamos aquí ustedes googleen Decideria Pérez Pérez Decideria Pérez Pérez y les va a aparecer algo sobre que Vicente Fox no debió haber sido este presidente porque cuando él era diputado federal en Guanajuato estoy involucrado en el tema de que arrollaron a una vendedora de periódicos que se llama así Decideria Pérez Pérez y quitaron la investigación en contra de Fox todo lo taparon o sea no hubo nada procedimiento penal en contra de él a pesar y dice Jalife en una entrevista que quién sabe cómo en qué estado habrá salido Vicente Fox de estaba manejando en qué estado pues vamos a escuchar Claudia tienes que deslindarte de este corrupto presidente que tenemos Claudia no seas imita monos no seas calca de un tipejo como López Claudia tú no vas a ser presidenta no tienes las calificaciones no tienes la honestidad no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país Claudia olvídate de tus aspiraciones naciste en la cuna de un corrupto que se llama López Obrador que ha manoseado y corrompido al poder judicial tú ya no tienes autoridad moral Claudia retírate de esta contienda y déjanos a los mexicanos construir el gran país al que todos aspiramos Claudia México entero te lo pide retírate de esta contienda electoral México impuesto impuesto por Fox Calderón y luego Peña Nieto se robó la presidencia que Calderón pues apoyó a Peña Nieto nada más en esos tres sexenios no lograron hacer nada nada más nos hundieron más o sea ¿a quién van a engañar? a gente la gente que escucha estos a Vicente Fox a Xochitl es gente que ya ya está ya está perdida o sea es gente que ya aunque tú le compruebes una y otra vez que siempre lo hacemos en todos los videos que la 4T va por buen camino que está ayudando a la gente estos canijos ya por incongruencia ya de su cabeza no van a aceptar al presidente López Obrador ni a Claudia pero es minoría pero de todas maneras hay que salir a votar el primero de marzo miren esto es lo que decía Jalife sobre Fox yo le conozco uno nada más a ver con ese tengo si me permites decirlo y lo pueden googlear lo pueden googlear adelante todo mundo asesinó asesinó a una vendedora de periódicos en Guanajuato de Sideria Pérez Pérez ¿cómo está eso? salió borracho le ponía era cornúpeta por motivos obvios ya me falleció la la primera mujer vete a saber en qué estado salió y arrolló a la pobre señora que vendía un accidente un accidente una vendedora es negligencia criminal yo creo que lo penal él no pudo haber escapado nunca debe haber sido presidente ya te haría un cadáver en el clóset ya no en el clóset público de Sideria Pérez Pérez lo pueden googlear yo le conozco uno lo pueden googlear entonces ¿con qué cara sale Vicente Fox ahora que se sabe esto de esa señora que se está haciendo viral últimamente ¿con qué cara sale a decir no que renuncia Claudia que AMLO es un corrupto si este está involucrado en el fallecimiento de una señora vendedora de periódicos y es el que le está operando políticamente a Xochitl Galvez nomás para que les quede claro a algún panista que ande por ahí en el chat escuchando este que sepa con quiénes está de quiénes se rodea por quién quieren votar así que que tengan cuidado y bien mexicanos mexicanas reales yo sé que cualquier mexicano de buena fe de buena voluntad no va a votar por Xochitl Galvez y no le va a seguir el juego a Vicente Fox nos vemos en un próximo video soy Isai Ramírez chau chau